Quiero, quiero, quiero ser viajero, recorrer, quiero ser tu pájaro en silencio, seré tu voz, abrazaré tu boca, con mi boca seré tu piel, y seré como el humo, y enredarnos como él. ¿Dónde, amor, adónde caminamos y vagar? ¿Dónde está tu puerto? ¿Dónde está? Cuando sos mi espuma, mi ciudad, mi libertad y mi soledad, siento la alegría de mi sangre por tu sangre. Quiero ser de vos el hambre y el pan, y rescatar tus panas, gritar la vida que se instala en la noche. Quiero ser de vos el aire y la flor, y rescatar tu miedo de andar y caminar por todos los días. Cuando sos mi espuma, mi ciudad, mi libertad y mi soledad, siento la alegría de mi sangre por tu sangre. Quiero ser de vos el hambre y el pan, y rescatar tus ganas, gritar la noche que se instala en la vida. Quiero ser de vos el aire y la flor, y rescatar tu miedo de andar y caminar por todos los días. Quiero ser de vos. Quiero ser de vos. Cuando sos mi espuma, mi ciudad, mi libertad, y mi soledad, siento la alegría de mi sangre por tu sangre.